4 personas lesionadas dejó un nuevo accidente en la peligrosa carretera 190 tramo Oaxaca-Tlacolula a la altura de la desviación a San Jerónimo-Tlacocha-Guaya. Un taxi foráneo y un vehículo particular participaron en el percance. Las víctimas viajaban como pasajeros en el auto de alquiler y fueron auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja. Con información de MBM Televisión.